Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal y hoy te traigo esta maravillosa propuesta para que sorprendas a tus invitados al presentar en tu mesa esta deliciosa estrella de pan pizza. Los ingredientes y sus cantidades se las voy a dejar escritas abajo en la cajita de información y si quieres aprender a realizarlo, acompáñame en el paso a paso. Comencemos. En un recipiente vamos a colocar el agua tibia, la levadura, un poquito de azúcar, lo removemos, lo tapamos y lo dejamos reposar en un lugar cálido hasta obtener una mezcla espumosa. En una taza grande vamos a colocar la harina, seguidamente le vamos a agregar el azúcar, el aceite, la mezcla de levadura que teníamos reposando, vamos mezclando para que se vayan integrando todos los ingredientes y por último le vamos a incorporar la sal y vamos a seguir mezclando para que se unifiquen todos los ingredientes. Seguidamente espolvoreamos un poquito de harina sobre la mesa de trabajo y allí vamos a colocar la masa y la vamos a comenzar a trabajar amasándola por aproximadamente 20 minutos o hasta conseguir una masa lisa y elástica. Si de repente vemos que se nos pega un poquito de las manos, nos juntamos un poquito de harina y seguimos amasando pero sin abusar de la misma. Después de haber amasado por aproximadamente 25 minutos podemos notar que la masa ya está mucho más lisa, elástica y llena de burbujas. Lo siguiente que voy a hacer es formar una bola, la voy a colocar sobre una taza la cual voy a engrasar con un poquito de aceite. Igualmente le vamos a colocar un poquito de aceite a la masa, luego la vamos a tapar y la vamos a dejar reposar en un lugar cálido por una hora hasta que doble su tamaño. Una vez culminado el tiempo de reposo, vamos a sacar la masa, la vamos a colocar sobre la mesa de trabajo y la vamos a desgasificar amasándola por un minuto. Luego la vamos a pesar y la vamos a dividir en tres partes iguales y una vez que la tengamos dividida la vamos a tapar y la vamos a dejar reposar por 10 minutos. Pasados los 10 minutos de reposo, vamos a colocar un poquito de harina sobre la mesa de trabajo y vamos a comenzar a extender las porciones de masa que acabamos de dividir dándole una forma circular. Estas porciones de masa las vamos a extender de manera que queden del mismo tamaño de la bandeja que vamos a utilizar, que en este caso la bandeja que estoy utilizando tiene un diámetro de 31 centímetros. No importa que el círculo no quede muy perfecto y que sobresalga un poco de la bandeja porque al final lo vamos a recortar. Como pudieron observar, la primera porción de masa que extendí la coloqué directamente sobre la bandeja que voy a utilizar. Aquí estoy extendiendo la segunda porción de masa, quiero decirles que la segunda y la tercera porción de masa que voy a extender las voy a colocar sobre un plástico y las voy a mantener tapadas para que no se vayan a resecar hasta el momento de utilizar. A esta primera porción de masa que extendí le voy a colocar salsa especial para pizza y la voy a extender por toda la superficie de la masa. Luego le voy a agregar el jamón que he cortado en pequeñas tiras. Le colocamos el queso mozzarella rallado. Luego la docineta o panceta que he cortado en pequeños cuadritos. Y por último le vamos a colocar un poquito de orégano en polvo. Ahora vamos a proceder a colocar el segundo círculo de masa que teníamos reservado y vamos a repetir el mismo procedimiento anterior. Empezamos colocando la salsa especial para pizza, luego el jamón, el queso mozzarella, la docineta o panceta y el orégano en polvo. Le vamos a colocar la tercera y última porción de masa que teníamos extendida. A continuación vamos a cortar los bordes de la masa y yo en este caso estoy utilizando un cortador redondo. Pero ustedes pueden utilizar un cuchillo o un cortador para pizza de manera que nos quede un borde perfectamente redondeado. Vamos a marcar un punto en el centro y vamos a hacer un corte en forma de cruz pero sin llegar al centro. De manera que nos queden divididos en cuatro partes iguales. Y cada una de estas partes las vamos a dividir en tres partes iguales. Y en total vamos a obtener 12 porciones. Una vez que los tengamos marcados vamos a repasar los cortes pero sin llegar al centro. Vamos a agarrar de a dos porciones y las vamos a enrollar hacia afuera dándole dos vueltas. Y así vamos a hacer con todas hasta terminar. Vamos a batir un huevo y con la ayuda de una brocha de cocina vamos a barnizar el pan. Solamente en las partes donde hay masa sin tocar el relleno. Cuando lo terminemos de barnizar le vamos a colocar por encima un poquito de queso mozzarella en las partes donde se ve el relleno. Luego lo vamos a cubrir con un plástico y lo vamos a dejar reposar por 15 minutos. Finalizado este tiempo lo vamos a llevar al horno el cual ya debe estar precalentado a 200 grados centígrados. Y lo vamos a dejar allí por aproximadamente 25 minutos o hasta que esté doradito. Y así es como queda esta maravillosa estrella de pan pizza. Espero que puedas realizarla en tu casa y compartirla al lado de tus seres queridos. Recuerda que puedes etiquetarme las fotos de tus preparaciones en mis redes sociales. Y si te gustó el video me puedes apoyar suscribiéndote a mi canal. Me despido de ustedes con mucho cariño. Hasta una próxima oportunidad. Bye bye. Chau.